Un municipio al occidente del país, tiene 30 años y dos hijos. Yo creo que la pasé y construyé desde casa. Mi pasado quedó atrás. Ahora tengo un pequeño taller de costura y empleo a otros excombatientes que se reintegraron. Fernando es un hombre echado para adelante, que se cansó de la guerra y se desmovilizó para empezar una nueva vida y formar una familia. Mi vocación es trabajar en el campo, por eso me capacité durante el proceso de reintegración en temas agropecuarios. Y siempre comercializo tubérculos. También reconstruí mi vida personal. Me casé y hoy soy padre de dos hijas que son mi motor de vida. Luego de más de seis años siguiendo el paso a paso de la ruta de la reintegración, ambos han decidido seguir tres años más participando en la Estrategia de Acompañamiento POST. Esta es una estrategia que permite durante los dos primeros años tener contacto directo con la persona culminada. Y durante el tercer año, la ACR adelanta cruces de información por medio de convenios con otras entidades para mejorar y fortalecer su labor. El acompañamiento POST que adelanta la ACR se realiza de diversas maneras. Por ejemplo, mientras Sandra confecciona 100 chaquetas para un prestigioso colegio de la ciudad, recibe una llamada de Adriana, una operadora del call center de la agencia, que le hace preguntas con el fin de mantener actualizados los datos de contacto y la información sobre su situación laboral y personal. Fernando, por su parte, recibe la visita de Marcela, una reintegradora de la ACR con quien sostiene una conversación sobre su día a día, su trabajo, sus aspiraciones laborales, su familia y su comunidad. Una visita que le permite a Marcela conocer más a fondo su situación actual y la forma en que el proceso de reintegración ha contribuido con su nuevo proyecto de vida. Además, ambos se reúnen con frecuencia en grupos locales organizados por la agencia para compartir sus experiencias con el acompañamiento POST. Buscamos que nuestra labor sea importante en la vida de las personas, antes y después del proceso de reintegración. Estar en contacto con aquellos que terminan su proceso permite ofrecerles acceso a convocatorias, invitaciones a ferias empresariales, asesorías legales o de seguridad. Actualmente, las personas que hacen parte de la estrategia de acompañamiento POST están ubicadas en 28 departamentos. Estoy muy orgullosa de estar lista para contribuir en la construcción de paz de nuestro país y con mi apoyo al acompañamiento POST contribuir a que el proceso sea aún mejor para que los que en el futuro se desmovilicen. El acompañamiento POST al proceso de reintegración es un asunto de todos y exige que todos nos citamos responsables para así garantizar que más colombianos se recomporen a la sociedad y no retomen nunca el camino a las armas o a la ilegalidad. Así es la estrategia de acompañamiento POST a la ruta de la reintegración. Agencia Colombiana para la Reintegración. Más de 13 años construyendo paz. Bueno, vamos a empezar nuestros conversatorios. Vamos a empezar a conocer la implementación de todo lo que se ha trabajado en la agencia con voces legítimas que también nos van a ayudar a entender qué le sigue, qué pasa con el país en los próximos años. El primer conversatorio se llama El territorio como eje de construcción de paz. Para eso invitamos al alcalde de Cali, Maurice Armitage, que está con nosotros, a Sigifredo López, asesor de paz y derechos humanos de la Gobernación del Valle, a Ison Víoscar Ruiz, secretario de despacho de la Alcaldía Distrital de Buenaventura. Vamos a orar este panel, Joshua Mitrotti, director general de la ACR. El recuerdo numeral Juntos Podemos para redes sociales. Bueno, alcalde y Sigifredo, muchas gracias por haber tomado el tiempo de acompañarnos. Valoramos profundamente lo que hemos venido haciendo, tanto con la Gobernación como con la Alcaldía. No sé si el secretario de despacho de Buenaventura llegó. No ha llegado, entonces, pues si llega lo invitamos a seguir. Básicamente las reglas de juego de este panel debe durar 40 minutos. Hoy queremos ser muy juiciosos con la agenda, que a las 12 estemos concluyendo el ejercicio. Entonces vamos a tener unas paleticas que nos van a estar mostrando el tiempo. Cada uno de ustedes tiene, alcalde, 10 minutos para que nos presente desde la administración local que están haciendo, desde las lecciones aprendidas que se tienen, cuál es el enfoque hacia futuro, para apalancar todo este proceso de dar oportunidades a población en condición de vulnerabilidad, apalancar la paz, apalancar la reconciliación en Colombia. Y básicamente a Sigifredo agradecerle, sé que la Gobernadora desafortunadamente a último minuto nos tuvo que cancelar por un tema que tiene, de urgencia, y también, y después vamos a hacer un par de preguntas que les pediría que nos demoremos máximo 5 minutos para poder cumplir los tiempos propuestos para este panel. Básicamente, como lo dije en mi intervención, la ACR no es una carga para el territorio, la ACR trata de trabajar en el cumplimiento de las metas y los propósitos de los planes de desarrollo que se han trazado las administraciones. Tenemos un equipo humano, técnico, talentoso, comprometido, profesional, que está al servicio de la autoridad local y departamental, en todo el ejercicio de apostar a la construcción de la paz. Hemos logrado en el último año todo un tema de articulación desde el orden nacional, 28 entidades están articuladas con la política, más o menos 153 municipios han considerado la importancia del proceso de reintegración en sus planes de desarrollo, incluido la Alcaldía de Cali, y 28 departamentos, en donde se incluye el departamento del Valle del Cauca, hemos logrado que mantengan esa visión y esa profunda convicción que desde la reintegración se construyen esos plenarios de reconciliación. Importante contarles, desde la agencia lo que hacemos es un proceso de innovación social, de la oferta pública, de la institucionalidad, para realmente favorecer a comunidades pobres, víctimas, vulnerables, en todos los territorios. Aquí no pedimos que atiendan al desmovilizado por encima del ciudadano. Lo que pedimos es que le den las mismas oportunidades del ciudadano, y que si de cierta forma podemos ayudar en este laboratorio de innovación social, para que la oferta pública rompa barreras de acceso, temas de cobertura, temas de calidad, esa es la pertinencia. Así que alcalde, el escenario es suyo. Y nuevamente mil gracias. Bueno, primero muy buenos días, gracias por esta invitación. Yo arrancaría mi presentación por decir que hablar de reintegración sin que los colombianos sintamos por qué causamos lo que tenemos, yo creo que no vamos a llegar a feliz término. Yo digo que nuestra sociedad tiene un gran grado de responsabilidad en haber generado lo que generamos durante 60 años. La guerrilla y los movimientos insurgentes no surgieron en Colombia porque este país fuera una maravilla. Surgieron porque este paraíso no es ninguna maravilla. Y de alguna manera yo creo que la responsabilidad que tenemos los colombianos de aceptar los reinsertados es toda. Yo diría que ahí siempre he sostenido que el perdón es de doble vía. Muchas veces decimos que los guerrilleros nos tienen que pedir excusas. Y yo digo nosotros como sociedad también le tenemos que pedir excusas a los guerrilleros por haberlos llevado a donde los llevamos. Nosotros tenemos una sociedad totalmente inequitativa en unos grados exagerados. Colombia no en balde es el quinto país más inequitativo del planeta, donde menos distribuimos el ingreso. Entonces cuando nosotros empezamos a hablar de paz y empezamos a hablar de que tenemos que aceptar a los reinsertados, yo diría que eso es una obligación de todos los colombianos, donde todos tenemos responsabilidad en haberlos llevado a que estuvieran… Hay guerrilleros que han estado 20, 30 años allá. A mí nadie me puede meter en la cabeza que la vida de un guerrillero fue buena. Esos tipos de alguna manera han estado viviendo una época muy difícil en su vida, han estado sometidos a mucha cosa donde esta sociedad los ha llevado a eso. Pero yo diría que la primera presentación para aún aceptar la reintegración es que nosotros como colombianos tenemos que aceptar que nosotros hemos cometido un error, que los llevamos, esta sociedad, por injusta, por poco equitativa, los llevamos a que tuviéramos unos movimientos que nos han durado 60 años. Partiendo de esa base, pues tengan la plena certeza de que todos tenemos la obligación, no solo de aceptarlos, sino ayudarlos y verlos como cualquier otro habitante de este país que tiene los mismos derechos que hemos tenido nosotros, que los hemos conducido a eso. Yo creo que si partimos de esa premisa, yo estoy seguro de que nosotros vamos a hacer una reintegración fundamental, partiendo de la base de que nosotros tenemos responsabilidad en poderlos haber llevado a lo que han llegado. Ahorita, desde el punto de vista personal, pues desde la empresa privada, yo me siento tranquilo que siempre he luchado porque esos reintegrados tengan una posibilidad de trabajo y no quiero ponerme aquí a nombrar lo que yo he hecho o lo que no haya hecho, eso es muy pequeño para lo que este país necesita. Ahora, la vida me llevó a mí de alcalde, en la alcaldía hemos estado luchando por tenerle posibilidades a los reintegrados y no ha sido mucho, tengo que confesarlo. Yo creo que hemos debido hacer mucho más. En este momento, pues estamos haciendo cosas como el Museo de la Memoria Histórica, estamos tratando de darle trabajo, no le hemos dado trabajo, sino creo que a nueve reintegrados, que pues ante el volumen eso es ínfimo. He soltado ideas en el municipio, inclusive en estos días con la posibilidad de los nuevos guardas de tránsito, dije yo, vea, reciban reinsertados, aunque sea como los ordenadores del tráfico, porque vamos a meter cien nuevos guardas de tránsito y cien ordenadores del tráfico, y dije metan cincuenta reinsertados, entonces me dijeron que no habían sino diez, que los dos no estaban preparados, entonces estamos metiendo noventa víctimas, en este país hay más víctimas que reinsertados, entonces ahí estamos tratando de crear un equilibrio, si lo he hecho desde el punto de vista privado y lo seguiremos haciendo, y aquí hay empresas que son admirables trabajando en ese sentido, lo que tenemos que, y por eso el comienzo de mi charla es, tenemos que cambiar de verlos a ellos como los malos, los malos hemos sido todo Colombia, hemos tenido una sociedad injusta, una sociedad que ha creado lo que tenemos, tenemos que cambiar y verlos bien, y por supuesto, este municipio está en plan de poderle dar todos los días mayores posibilidades, yo en eso soy un pleno convencido de que la única forma que tenemos los colombianos de lograr un desarrollo es que nos podamos entender entre todos, de manera que esa es mi política, yo no sé qué más decir, les agradezco. Muchas gracias. Gracias. Bueno, desde la gobernación hemos contado con un aliado importantísimo, Siguifredo, la gobernadora, el asesor de paz, y hoy Siguifredo nos va a contar un poco cómo el Valle del Cauca se viene preparando para esta tarea monumental que se nos avecina, y que ojalá seamos capaces de asumir con la responsabilidad, con el conocimiento, para no equivocarnos. Muy buenos días a todas y a todos, y muchísimas gracias a la ACR por esta invitación. La gobernadora, diría, Francisca Toro, ha entendido muy bien que el posconflicto es una oportunidad para solucionar problemas pendientes, problemas históricos. Con la firma del posconflicto, como bien sabemos, no se terminan los problemas, allí quedan algunos insolutos, y algunos de ellos tienen origen desde los comienzos de nuestra república. Recorremos, por ejemplo, 1819, fundación de la república, quedaron excluidos de, digamos, del desarrollo, de la democracia, los negros y los indígenas que eran los dueños del territorio. Posteriormente, en 1886, igual, se avanzó en civilidad, se avanzó en institucionalidad, pero la exclusión social continuó siendo una constante. En 1991, Tercera República, se intentó una mayor participación política a los excluidos, y avanzar hacia un Estado social de derecho que sin duda alguna ha traído unos beneficios enormes. Ahora, yo me atrevo a llamar a las puertas de la Cuarta República, de hecho, no de derecho. Tenemos la gran oportunidad de corregir inequidades, tenemos la gran oportunidad de asumir problemas que no van a solucionarse con la terminación del conflicto, tenemos la oportunidad de entender el territorio de una manera distinta. En la gobernación del Valle se ha tratado de hacer uso, o se está tratando de hacer uso de la mejor manera, de dos instrumentos que la ley permite. Uno es el plan de desarrollo, que la gobernadora lo ha llamado el Valle Susbos, y en el que se… y el otro instrumento es el plan, el contrato plano, contrato paz. En ambos hay un eje transversal, que es la paz, mirada con una visión territorial. He entendido el territorio no como un espacio, un simple espacio geográfico, sino como un hábitat, como un ente vivo sistémico, donde hay relacionamientos sociales, económicos, políticos, y donde esas dinámicas tienen que, repito, estar dirigidas desde la institucionalidad a corregir inequidades. Esa es la razón por la cual en el plan de desarrollo hay tres ejes básicos, todos relacionados con la paz, sin duda alguna. Uno es lucha contra la pobreza y cierre de brechas, donde está la gran mayoría de los recursos en salud, en educación, en desarrollo social. Otro que tiene que ver, fundamental, que tiene que ver con el desarrollo económico, la productividad, la preparación del departamento como una plataforma exportadora, haciendo énfasis en el emprendimiento. Y el tercero, que tiene que ver con la paz territorial, y es donde se están trabajando algunos proyectos que consideramos hay que atender a la población víctima y a la población de reincorporados, para que tengan oportunidades como ciudadanos de formar parte, de integrarse de la mejor manera y de una manera exitosa a esta sociedad. Alcalde, usted nos contó que en la administración, y hay que reconocer que venimos desde la administración anterior trabajando de manera conjunta, pero yo creo que en esta administración hemos logrado unos temas importantes. Primero, la incorporación de la política en los planes de desarrollo. ¿Cuál es el aprendizaje que usted tiene trabajando de la mano con esta población en condición de vulnerabilidad que le sirva para otras poblaciones que compartan las mismas características, las mismas dificultades? Yo diría que independiente, por supuesto lo más importante que tenemos es la oficina de paz, ya dentro de la reforma administrativa, Cali va a tener una oficina dedicada solo a la paz, y a la paz incluye los reinsertados, incluye las víctimas, incluye toda la población. En eso estamos trabajando durísimo y para allá vamos, y afortunadamente cuento pues con la doctora Gutiérrez, que es una especialista en esta cosa, porque yo no soy especialista, sino en trabajar y ya la cosa académica, pues ella la jalona bien, y yo le podría decir que tiene todo el apoyo y estamos trabajando duro. Yo siempre parto de la base de que lo importante es lo esencial, lo de fondo, los colombianos tenemos que cambiar aquí en la percepción, pongamos, del concepto de la mano de obra, del valor de la distribución del ingreso. Nosotros no valoramos la mano de obra, mientras que no valoremos la mano de obra, la paz va a ser difícil, tenemos que distribuir el ingreso, por Dios santo, eso lo digo todos los días, y es lo que yo le puedo aportar a la paz, es diciéndole a todo el mundo, hombre, pague bien a la gente, luchen, porque el otro tiene derechos. Entonces, es muy difícil lograr la paz cuando nosotros concentramos el ingreso y no lo distribuimos. Usted encuentra aquí empresas que se ganan mucha plata y están pegados al salario mínimo, y uno dice, pues ahí ¿cuándo vamos a conseguir la paz? ¿Cuándo vamos a lograr el desarrollo del país? Hay que distribuir el ingreso. Entonces, si usted no le influye eso a la población, yo considero que yo trabajo por los reinsertados y trabajo por el ingreso en la medida en que le metan la cabeza a que la gente tenga que distribuir el ingreso. Y la forma de distribuir el ingreso es valorar la mano de obra. Con eso, la economía se nos dispara. Fíjense, y esto no lo digo yo, yo no soy comunista ni chavista, yo soy capitalista, a mí me encanta la plata, pero lo que hay que meterse en la cabeza es que la única forma de reformar este país es que los que tenemos dinero y los que tenemos la posibilidad de irrigar la economía, la distribuyamos, no la amarremos. Usted encuentra, yo decía, y esto vuelvo y lo repito una vez más, una empresa que se gana 50 mil millones de pesos y tiene empleados del salario mínimo, pues eso es absurdo. Y eso no lo ve usted en Estados Unidos ni en Europa. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dicen los países capitalistas, la clase media, la clase trabajadora tiene que recibir mejores ingresos. En la medida en que reciba mejores ingresos habrá más consumo, en la medida en que hay más consumo, hay más empleo, hay más trabajo, la economía, ahí habrá trabajo para los reinsertados, para las víctimas, para todo el mundo. Cali de alguna manera está viviendo el posconflicto desde hace 20 años. A mí me da risa que le hablan a uno del posconflicto ahorita como si a partir de la firma del 20 de julio vamos a empezar una nueva vida. La estamos viviendo esto desde hace rato, Cali, Cali. Mire, usted va a las comunas y en Cali la gente no tiene muchas veces ni qué hacer ni de qué vivir, ese es el producto de la violencia. Tenemos que darle oportunidades y no estoy hablando de empleo solo, estoy hablando de empleo y de ingresos. La gente tiene que mejorar sus ingresos y es la única forma que este país se desarrolla. Entonces, yo en eso lucho, yo estoy plenamente convencido de que la alcaldía está dispuesta y está trabajando con la agencia de reintegración, en eso estamos. Pero yo, en el fondo, como alcalde, trato de comunicarle a todo el mundo, mire, distribuya, pague mejor la gente. Yo veía empresas aquí en Cali y lo digo, que iba uno allá y me decían, ve, te vamos a ayudar para la campaña pero no le hables a los trabajadores porque me los alborotás. Yo no estoy alborotando a nadie, hay que pagar mejor la gente, hay que valorar más la mano de obra. Ustedes van a los países desarrollados y los países desarrollados, ¿por qué son desarrollados? Porque la mano de obra pesa mucho. Aquí en Colombia la mano de obra no pesa mucho. Hay empresas que sí les pesa, pero hay empresas que no les pesa y tenemos que mejorar el ingreso de la gente. Yo en eso insisto, desaforadamente, de golpe, me tachan de comunista, en el Club Colombia me dicen comunista y en Agua Blanca me dicen oligarca, entonces no sé para dónde pegar, pero lo que se trata es de que mejoremos el ingreso de la gente. Yo les digo cosas como esta, uno viene a este hotel, este hotel que es bien caro, en todas las cosas, uno viene a este hotel y se toma un whisky y se come una langosta y no se preocupa uno ni cuánto vale el whisky y cuánto vale la langosta, sino porque es tan cara la propina y no damos propina. En los países desarrollados a la gente que trabaja le dan hasta el 22% de propina. Nosotros aquí no damos ni el 5%, la gente es tacaña, la gente no distribuye el ingreso, no valora la mano de obra. En la medida en que usted le pague mejor a la empleada el servicio de su casa, en que usted le dé la propina, cuando usted va a comprar el periódico y le cuesta 1.500 y le dé los 500 de propina al tipo que vende el periódico, este país empieza a progresar, distribuyamos el ingreso y verá que este país empieza a progresar. pues alcalde, usted es un ejemplo, afortunada Cali tenerlo aquí y ojalá podamos entender esos mensajes que usted manda, en donde la igualdad, la movilidad social, las oportunidades no puede ser solamente para los que hemos tenido posibilidades de nacer donde nacimos, sino que aquí todos los ciudadanos deben tener las mismas posibilidades, eso no quiere decir que todos vamos a llegar al mismo nivel, pero lo que la competencia arranca con las mismas oportunidades. Querido Siguifredo, ustedes desde la gobernación han venido haciendo muchas cosas, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo ha sido esa preparación para todo el tema del post-acuerdo, pero cómo la agencia ha sido importante en todo el parámetro de desarrollo que ha definido la gobernadora y su equipo de trabajo? Bueno, decíamos cómo se ha cambiado el concepto de territorio para entenderlo como un ente vivo, pero de igual manera se han entendido los planes de desarrollo, el contrato PAS o contrato PLAN y ahora que hay una nueva figura que es el plan del POT departamental, no solamente local, se entiende como oportunidades o espacios democráticos para construir paz desde el territorio, no la paz de las promesas, no la paz de los discursos, sino la paz de los compromisos, haciendo de un plan de desarrollo una especie de pacto social donde los ciudadanos expresen prioridades, donde los gobernantes, me gusta mucho el alcalde de Cali y la gobernadora del Valle, quiero decir esto porque me gusta levantarme y encontrar Twitter donde me dicen o leo que Mauricio Armitage está en la vereda tal o en el barrio tal a las 7 de la mañana socializando, cada quien con su estilo de gobierno y la Francisca le ha dado dos veces la vuelta al Valle del Cauca en menos de 6 meses, en todos los municipios, haciendo presencia, gobernando el territorio, escuchando a los ciudadanos, priorizando con ellos y llevando esas inquietudes a los instrumentos legales que tienen que son el plan de desarrollo, repito, el contrato PAS que permite integración o soluciones que integran municipios y ahora los planes de ordenamiento territorial que se vienen ya se vencen los anteriores y arrancan y son oportunidades para entender el territorio, su vocación económica, su identidad, su diversidad y desde allí construir el desarrollo económico pero pensando en un desarrollo humano, en un desarrollo integral del ser humano. De esa manera hay unos apartes que tienen que ver con la agencia de la incorporación, el Valle del Cauca ha diseñado un proyecto para, directamente para reincorporados que también tienen cuenta víctimas y a ciudadanos, entonces se va a hacer un piloto, queremos ser modelo de inclusión en Colombia, un departamento modelo de inclusión en Colombia que va a capacitar mil personas entre víctimas y reincorporados con nuevas herramientas tecnológicas, entendiendo sus capacidades, fortaleciéndolas de acuerdo a la vocación y talentos que ellos tengan y en esa medida se ha pensado en una buena parte de ellos, pueden ser 250, como monitores deportivos, pero no para que tengan un trabajo temporal de unos meses y luego chao, sino que puedan capacitarse, si esa es realmente su vocación, en la Escuela Nacional del Deporte, salir como monitores, como instructores deportivos, reparándolos pues con todos los juguetes, para que esos muchachos puedan continuar una vida y haciendo énfasis además, no solamente en la capacitación de ellos, sino en construcción de ciudadanía, en los valores democráticos que tienen que cambiar, que tienen que modelar para que sean buenos ciudadanos y se integren de verdad. Otros van a ser auxiliares de enfermería, otros van a ser gestores de paz, pero si queremos establecer un modelo, un piloto en Colombia y queremos ser departamento modelo en la reincorporación, repito, no solamente de ellos y permitiendo unas oportunidades, sino construyendo ciudadanía, haciendo que estos jóvenes tengan muy claros sus deberes como ciudadanos, sus responsabilidades como ciudadanos, además de los derechos y oportunidades que les está brindando el Estado colombiano. Pues, qué privilegio estar con ustedes, vamos para la última pregunta, básicamente porque creo que la construcción de la paz arranca respetando las agendas, respetando los tiempos, respetando al otro, así que un privilegio estar con ustedes dos, yo quisiera preguntarles a los dos, ustedes comparten ser víctimas de la violencia y qué los llevó a trabajar en pro de abrir puertas para los que fueron en el pasado victimarios y que hoy quieren ser ciudadanos, qué lecciones les deja eso de vida. pues, yo diría que uno como ser humano se siente responsable de alguna manera de la situación que hemos vivido en Colombia, yo creo que yo me siento responsable y me siento en la obligación, la verdad es que yo nunca me imaginé en la vida que yo iba a ser alcalde y un poco de gente me dijo vea, usted puede ser y yo si puedo ayudar algo desde el punto de vista de la empresa privada, pues me imagino que podré ayudar mucho más desde el punto de vista de la alcaldía, la verdad es que de golpe a veces veo que desde la empresa privada se puede ser más que desde la alcaldía, pero porque la cosa pública tiene demasiadas trancas en la rueda, demasiadas, demasiados, yo no diría qué intereses, pero sí demasiada legislación tanto que uno no se puede mover, uno no puede, vamos, la idea que tenía de los 50 guardas, de 50 reguladores de tránsito reinsertados, jurídicamente me empezaron a poner problemas y uno no puede, uno en la empresa privada tiene más agilidad, más de su decisión, pero poco a poco vamos entendiendo la cosa pública y no todo es malo en la cosa pública, yo tengo fe si hemos logrado primero con los negros hemos logrado integrarlos a la alcaldía de Cali y los vamos a integrar y estamos trabajando el 40% de la población de Cali en negra tienen derecho a participar de la administración y por supuesto los reinsertados cuando yo mismo estoy aceptando que yo soy responsable de que usted sea guerrillero, yo estoy aceptando yo como colombiano, yo creo que el día que los colombianos aceptemos eso la paz va a venir o sea que esto no es una cosa de que es que usted pues por supuesto que han cometido crímenes y que han hecho cosas que se metieron en el narcotráfico, en el microtráfico, en 10 mil problemas, pero en el fondo nosotros hemos tenido mucha responsabilidad de haber causado esa cosa durante 60 años, nosotros no no podemos decir es que esta sociedad ha sido perfecta, nosotros tenemos una responsabilidad y yo creo que esa responsabilidad la tenemos que asumir todos como ciudadanos comunes, no podemos ver al reinsertado como un extraño, lo tenemos que ver como un colombiano igual nuestro que ha sido víctima de esta situación, tanto las víctimas como los victimarios tienen derecho a tener una oportunidad a que este país lo mejore, yo creo que en eso uno como alcalde tiene la obligación moral de trabajar por supuesto para que eso se cumpla de la manera más rápida y posible. no sé, yo no sé qué más decir. Ya tengo tres. Gracias. Bueno, yo tampoco nunca me imaginé que iba a estar secuestrado por siete años, menos que iba a ser el único sobreviviente de una masacre, menos que luego me iban a revictimizar porque mi nariz se parecía a la de un comandante guerrillero. Cuando, después de casi siete años de secuestro salí salí a hablar de paz en un momento en que el país estaba polarizado hablando solamente de guerra y quizá eso contribuyó a que me vieran como guerrillero. Luego me pusieron preso y creí la Fundación Defensa de Inocentes para luchar contra los falsos testigos. Las enseñanzas de esas dos experiencias difíciles que no le deseo a ningún ser humano ninguna de ellas es que tengo un gran compromiso con el país con la justicia con la construcción de paz y sobre todo con la construcción de una cultura del perdón. El perdón es un privilegio de las víctimas y a puertas del posconflicto esta sociedad además de necesitar la solución a esos problemas que históricos a los que nos hemos referido ese país requiere mucho pero muchísimo de la construcción de una cultura del perdón que nos permita reconciliarnos que nos permita reconstruirnos como ciudadanos que nos permita reconstruirnos como nación tenemos el vergonzoso título de ser una de las naciones más violentas de la tierra pasan un ejemplo Cali Cali tiene seis muertes violentas diarias yo creo que en promedio no seis dicen las estadísticas del observatorio pero bueno de todos modos seis muertos de las cuales cinco de ellas bueno las estadísticas las miramos eso si es gravísimo yo te lo digo porque trabajo todo el día en eso Cali tiene 3.8 muertos diarios en promedio ayer mataron siete personas en Cali es verdad pero llevamos tres días donde mataron cero o sea en promedio de muertos en Cali estamos entre cien y ciento diez muertos por mes eso te da tres puntos cinco que es exageradísimo teníamos que llegar por lo menos a diez a cero ojalá llegaran pero donde me digas de seis me matas y el fin de semana fueron dieciocho el fin de semana pasado de todos modos no vamos a a perder el himno de lo importante lo importante en Estados Unidos la semana pasada mataron 48 en una noche pero eso no no nos impide reflexionar sobre cómo salir de este círculo de violencia que nos presenta ante el mundo como una ciudad más violenta del mundo una de las ciudades más violentas de la tierra es Cali y tenemos que trabajar muy duro en esto eso que estás diciendo nos acaba de matar tenemos que acabar ese idioma no podemos seguir diciendo que Cali es la ciudad más violenta del mundo desafortunadamente yo sí eso no puede ser yo sí te reprocho te admiro muchísimo pero no podemos seguir diciendo que Cali es la ciudad más violenta del mundo es una de las más violentas y tenemos que solucionar ese problema que tanto nos afecta porque el 90% de los muertos violentos en Cali son jóvenes menores de 24 años eso significa que la juventud se nos está escapando como el agua entre los dedos y que requerimos soluciones urgentes y la primer paso para solucionarlo es enfrentar enfrentar y asumir nuestras realidades yo quiero sugerir esa construcción de paz en el territorio aprovechando que tenemos gobernantes que están saliendo que están gobernando en el territorio para construir respondernos una pregunta alcalde yo creo que el día que se resuelve el interrogante de que le ofrecemos a los muchachos que forman parte de las pandillas sicariales y de las bandas criminales que están causando tanta violencia en Cali en el momento que resolvemos por qué le cambiamos a ellos sus nueve milímetros qué oferta institucional le vamos a hacer para cambiar la nueve milímetros y de manera se incorporen a la sociedad en ese momento hemos avanzado bastante y no estaremos peleando por estadísticas sino diciendo con convicción hemos cambiado yo quiero dejarles sobre la mesa alcalde una propuesta en una sola frase de Rocío empresas asociativas para la paz que ojalá las 116 pandillas que hay en Cali y que están formando parte muchos de ellos de bandas criminales incorporados por el microtráfico ojalá cada una de esas pandillas se convirtiera en una empresa asociativa para la paz y podamos de una vez por todas cambiarle el rumbo el rumbo y nuestro destino porque merecemos un mejor destino como ciudad como departamento como región y como nación muchísimas gracias yo le quiero yo le quiero yo le quiero yo le quiero decir para tranquilidad de los caleños el 64% de la inversión de estos cuatro años en educación estamos trabajando socialmente con las comunidades durísimo haciendo inversión social ustedes no me oyen a mí hablar de puentes ni de avenidas estamos interviniendo en el distrito de Agua Blanca estamos interviniendo tratando de intervenir en las comunas en las laderas en todas partes precisamente porque creemos que no solo es lo policial y lo militar sino que es lo social yo estoy plenamente convencido con usted y eso pues para mí no es nuevo de que lo más importante en Cali es hacer inversión social y vuelvo y le repito de cada 100 pesos que tiene el municipio se están dedicando 64 pesos a la inversión social es primera vez en la historia de Cali que nos estamos volcando en la inversión social y eso lo va a ver el municipio lo está empezando a ver a partir de julio empezamos con el presupuesto nuestro que nos lo aprobaron ese es el trabajo estamos plenamente convencidos de eso ahora que no es fácil el problema del microtráfico y el narcotráfico es gravísimo y usted tiene razón la única forma es llegar allá a la base a quitar a esos muchachos que no sigan entrando en eso creando educación deporte cultura y emprendimiento y trabajo y empleabilidad si usted coge un muchacho una familia en el distrito en cualquier parte del distrito la coge y le dice por la mañana el papá al hijo que tiene 4 o 5 o mi hijo vaya a búsqueda al desayuno ese muchacho sale a hacer 10 mil diabluras porque no tienen otra cosa entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? trabajar para suplir ese tipo de problemas yo estoy plenamente convencido de eso y en eso estamos trabajando yo creo que en eso me desgasto el 100% del tiempo bueno pues miren se acabó el tiempo muchas gracias a todos yo simplemente quisiera agradecerle a Hugo que vino de Bogotá de la oficina del comisionado por estar acá a Andrés a Carlos Raúl gran aliado del proceso de reintegración y quiero terminar agradeciéndole a Alejandro yo valoro el construir sobre lo construido la política pública en Colombia tiene que dejar los personalismos así que es un momento para rendirle un homenaje a quien fue nuestro jefe en la agencia a quien hizo un pilar un trabajo enorme patriótico muchas gracias Alejandro por estar aquí y un aplauso gracias aplausos 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 aplausos